Quiero volar como la flecha que atague sin el pecho y algunos insensibles vibrar como la bomba que acabe con la raza humana Quiero soñar como la mente de un niño durmiendo en su cama El día que el mundo cambie, el día que el mundo cambie Recuerdo perfectamente el día que cambió el mundo Enormes sacrificios para un rumbo más rotundo Veía como empresarios incluso a los vagabundos Ya nadie sería el primero, ni tercero, ni segundo Cayó como granizo la gracia sobre las caras Porque ya no había dinero que felicidad comprara Volaron más caras baratas fueron las caras Porque cuando hay un empate diga con quién se compara Como si un ave volara, el ego se marchó, la envidia se marchitó La idea del Mesías con el tiempo se esfumó Ya que todo está en el mundo como el mundo está en mi yo Hasta que se conocen disfrutaron de ese goce Si Dios está en el todo entonces todos somos dioses Ya para confesar se notó camisa a las doce Ahora se guarda silencio para escuchar nuestras voces La opinión sin roces, sin ganas de fastidiarlo Escuchar al otro además de interpretarlo Todos se toleran como es rigurosamente Que si el otro es diferente no tiene por qué cambiarlo Volar como la flecha que atraviesa en el pecho Y a algunos insensibles vibrar Como la bomba que acabe con la raza humana Quiero soñar como la mente de un niño Dormiendo en su cama El día que el mundo cambié Segundo verso El día que el mundo cambié Las fieras de los ríos se convirtieron en gemas Ahora el fuego es frío Ahora el hielo quema Se acabaron las drogas, los líos y los problemas El amor llenó el vacío dejando las almas llenas Se abolió los rangos y ya no existe quien mande Asesinaron a la cula y así mismo muere el hambre Familias que día 5 para un solo pan le alcanza Y otros que comen día 5 panes pa' llenar la panza De esta forma vieron que el sistema era nocivo Que recursos si los hay solo que mal distribuidos Callaron a las radios y a los voceros podridos Que por plata hacían letras para que sigas perdido Se fue el billete y la moneda Ahora mis medias rotas son como un traje de seda Pues las cosas materiales con el alma nunca se van Y lo que heredas al mundo es lo único que se queda Pararon las protestas que hacían que la gente muera Entonces las huelgas ya no se hacían afuera Ya nadie trabaja, todos se cambian los víveres Pues sin mover la cuerda tampoco se mueve el tit Porque sin los pobres los ricos jamás funcionan Porque sin esclavos a quien manda la corona Quiero volar como la flecha que atragues en el pecho Y algunos insensibles vibrar Como la bomba que acabe con la raza humana Quiero soñar como la mente de un niño durmiendo en su cama Y ya que el mundo cambie Y ya que el mundo cambie Ahora enseñarle a un niño no es meterle información Sino ver en lo que es bueno pa' que crezca con un don El día que cambió el mundo transformó la educación Menos datos inservibles y más imaginación No más extremismo, ya no hay más cristianos Y el catolicismo sin un vaticano Ya no hay diferencias entre blancos y africanos Hijos de la misma tierra que hace que seamos hermanos Ahora las parejas se volvieron más reales Desde que se prohibieron todas las redes sociales Desde que ya no hay canales mostrando cuerpos banales Metiendo por los ojos los seres más ideales Fiscales, ediles, consejeros, ministros y senadores Todos al piso cayeron Rompimos el dinero para crear empatía Y no aplastar al otro por temas de economía Al ver que los humanos parecen más animales Aprendemos de los perros a volvernos más leales Aprendemos de un gato a ir a un baño con modales Y de un pájaro a volar sin restricciones mentales Los días más largos porque la vida es más lenta Basta con tener tu espacio sin tener que pagar renta La ley ya no existe porque la ley no se inventa Pero pensar por el otro es algo pa' tener en cuenta Ve a los guerrilleros sentados con militares A los de izquierda y derecha hablando de sus pesares Demócratas en aras junto con republicanos Porque el único partido político es el humano Enfermos ya sanos al ser más conscientes Ya que sin consumismo no se preocupa la gente Pues el dinero estresa incluso hasta el más paciente Y el cuerpo no está en paz si no lo está en la mente Murieron multitudes durante días y meses Peleando por el poder que a nadie le pertenece Porque en un mundo que es libre todos quieren ser los jueces Andamos como reces hasta que un día cese Pues baja Dios la ley del todo y se aparece Llega, llega El día que el mundo cambie El día que el mundo cambie El día que el mundo cambie Cambie Rap de El Espíritu Penyair La cantera El día que el mundo cambie Primavera Paso contigo Cambie 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 Curia Felicitar Poda Paso Sevinto El día que el compromiso